Con la banda sinaloense Que le toquen una pieza al caballo bailador Al pasar un buen jinete también es hombre de honor Para rendar a su cuapo de todos es el mejor Andamos borrachotas con tequila y con cerveza Uno porque traemos gusto, otro porque traemos tristeza Que nos sirvan más tequila hasta que nos amanezca Que siga el cuaco bailando como el jinete lo manda Que toquen los intocables para seguir la paranda Que toquen mis canciones mis amigos de la banda Al pasar sigue tomando rodeado de sus amigos Ya llegó Bernardo Montes que le gustan los corridos Con su compadre Mayo que es un hombre decidido Andamos borrachotas con tequila y con cerveza Uno porque traemos gusto, otro porque traemos tristeza Que nos sirvan más tequila hasta que nos amanezca Cuando comienza la noche la empiezo con un suspiro De pronto veo la mañana y siempre ando ya en el tiro Con el ocho ya en mi cana con eso siempre revivo Siempre que ando en Sinaloa la cotorreamos mejor La soda vino y mujeres, deja que en ella la con Y si le piden un pase, nunca le dice que no A mi me dicen el ocho porque con eso empecé Las pasadas no me gustan, por siempre la desprecié Los ochos que yo les vendo Tranquilos que realicé Todos tienen de lo bueno porque no estoy lo mejor Coca que no es rebajada y que tiene buen saber De la piedra se arrancada, no la acaba de un jalón Soy de avionetas completas, nunca me gustó de a poco Ahora lo que yo les traigo a todo mundo provoco Con boca que es efectiva, con la que formo los ocho A mi me dicen el ocho porque con eso empecé Las pasadas no me gustan, por siempre la desprecié Los ochos que yo les vendo Tranquilos que realicé Desapando una bucana de 18 pa' brindar Y el seguro de sí mismo nunca se sabe rajar Y en su pecho es azudita que siempre lo va a pegar Yo soy nacido en la sierra del estado de Chihuahua Soy valiente noble ideal, cariñoso con las damas Y que me acancelar con corridos pa' la plebada R1 sapodado, donde quiera respetado No se me agüiten culebras, porque soy gallo jugado Y el que se quiera aventar, aquí traigo pa' arreglarlo Allá en el estado grande, por Ciudad Juárez paseo Tomando cerveza helada, y algo pa' quitar el sueño Con mi compadre Juan Dío, un hombre noble y sincero El 80 pa' lo oeste, 25 pa' el sur El terreno desolado, Aarón la clave mandó Hasta el territorio este, el error no es el Aarón Yo solo vivo el momento, como lo dice mi padre A mi abuelo lo recuerdo, por donde quiera que yo ande Por eso cuando yo muera, con mi abuelo ando a cerrarme A mi abuelo lo recuerdo, por donde quiera que yo ande Y me apodan el sapo, por veo, prieto y matón No dice nueve cabezas, le se manda la canción Si conmigo se hace incierto, refinado estoy, señor Aquí en las Islas Marías, todo el mundo me respeta Puede que sea por error, quien le causa mi careta Aquel que se liga conmigo, siempre la muerte la encuentra El sacerdote de aquí, se hizo mi mejor amigo Me dijo, sapo andan mal, ya salte del mal camino Que Dios siempre nos perdona, cuando nos arrepentimos Me hizo jurar ante Cristo jamás, volver a matar Y no pienso defraudarlo, al fin me devolveré Aquel machete filoso, fui al mar y ya lo tiré Aquel alegre mañana, el sapo venía contento Le brincan dos criminales, de aquel bosque tan espeso Con su machete filoso, le robaron el pescuezo Lo velaron en iglesia, el jurempreso es tardar A la mañana siguiente, también lo estaban velando Antes de morir, le dijo, que me entierren con el sapo Si encuentran dos, tú más tristes, la del cura y la del sapo Quise a llevárselo a dios, como cualquier abogado Por un lado de su cliente, cuando están en los juzgados Porque yo no tengo acabado Quise a llevárselo a dios, como cualquier abogado Puede Stormamba, pesele, conventil ¿Quién lo jab goalo? Con92 método Muchas gracias, mi auto Prim 예�ero en la Bank Con preferencia, ten un amigo Con elle n whirlom Si encuentras en las fronteras Es defined con ella